hola mi gente bienvenidas aquí a un nuevo vídeo pues ya estamos aquí de vuelta y pues esperando se encuentre muy bien los puros de los camarones robándose las manitas una pura mosquita la mosca bueno pues sean bienvenidos amigos y amigas esperando pues que no los ahoguemos aquí con este calorazo que está y pues ahorita vamos al grano como el grano y entonces son sólo una cuñada de camarones la bollita es pequeña mucha si se mira bien grande y siempre los pequeñitos pequeñita lo mucho que ganas son los platitos de esto dos platitos miren yo le voy a dar bocaditos a la gistela cucharaditas y le voy a sacar las espinitas claro yo lo que necesito es amor comprensión y ternura porque yo soy un bebé un bebé así dice un hombre bien chistoso y miren mi gente que yo todavía tengo aquí miren que creen que es esto todavía tengo allí esto es conserva señores conserva que todavía está en conserva aquí miren para que vean y pues aquí tenemos los cubitos ¿cuántos cubitos le vamos a echar? casi todos ¿cuántos? mmmm segura madre esta entreguita ¿cuánto le tanteas que le puedes echar vos a esa sopa? unos siete siete ¿cuántos hay allí? yo decía cinco pero la cosa es que yo bueno yo lo voy tanteando va yo así fíjate y fíjate que mi mami ella ella no ella le echa cubitos le echa otro poco de consome y ella no la aprueba pero es que en veces se pasa a mi mami en veces deja las cosas bien ricas pero a veces se pasa yo no sé en que anda mi mami miren miren yo la verdad a veces le digo a la Andrea a un día de estos porque yo para comer casi cosa de harina no casi no pero si me gustan las conchitas y tenía una en mi bolsita de conchitas ahí y le digo yo ay pues me pongo a hacerlas en la mañana y digo yo vaya y pero le eché cubitos y le eché consome y no lo aprobé eso es para que vayan probándolo mami me pasó la mano eché le cubito apruebele que tal como son los cubitos tiene y ya verdad eso es un consejo que yo le estoy dando muchas gracias un consejo este miren un con sordejo un con sordejo saludable un con sordejo me estaba dando ay que rico miren levanta este camarón y se nos fueron unos varios también miren mi gente este rillo esta buenisimo nosotros nos fuimos mas para abajo porque solo andaban las mujeres y los niños pero si hubiera andado yo si hubiéramos andado solo los otros tres y yo me llevaba acá abajo y yo es que andaba los niños ajá tenes miedo ajá se vayan a dormir porque vaya a haber frío ajá eso si porque se había mojado todo ajá yo puedo andarte toda la noche saben que tengo ganas yo de hacer muchas que tiene ganas que aquel día bien bonito vi de eso y quiero ir a ese lugar quiero ir a caminar ajá aquel día cuando cuando fuimos a traer los ayotes esos ayotes que ya están eh se acuerda que vi de unas vacas que iban pasando así así arriba ajá si si entonces yo yo quiero ir a a ver allí como es el lugar ese porque no sé dios que vamos a hacer allí y digo yo arriba ahí en la montaña Andrea quiere ir a otra zona porque ahí es otra zona quiero ir a escalar o como se podrá decir no a mi me encanta ir a escalar ajá y pues si también quiero por eso le digo que vaya el ayicel con nosotros ir bien preparada y con un agua ir con una gaseosa unos churrus para ir a yo siempre ando agua ajá eso si y pues quiero porque se miraba pura una película que el atardecer les pegaba a las vacas así y ya estaba noche y bien bonito se miraba a las vacas que iban pasando así ajá la verdad si bien bonito vamos ahí ya te voy a conceder vamos a ir a la bolsa mi gente lo vamos a llevar a la bolsa si si vieron el video así fue ahí que a la bolsa verdad ajá es que quiero que es que miren mi gente yo le eché agua como me quería dormir le eché agua y me había quedado algo aguado anoche pero a mí me gusta así pero si a usted le gusta duro yo por eso la soy menegie que menegie cheque tiki cheque cheque salida no le yestel ajá esta niña es flash y no saben qué es lo que me está diciendo de yestel a mí que yo le digo algo enojada pues uno con gusto va donde la yestel sabe por qué porque la yestel ella es bien animosa y en cualquier aquí en la casa cualquier cosa los ayuda y miren ahí está pero otra sólo ni hubiera ido a pescar con nosotros ni nada ni estuviéramos haciendo esto no 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 sólo estoy diciendo que es bien activa y colaboradora así en hacer y la verdad que no es porque sea mi mini porcena pero super haciada si la verdad se dice que les moleste algunas pero es verdad si es haciada ella es super haciada así es bueno con estas tomas vamos a hacer últimas tomas ahorita pero más adelante vamos ahí para que los miren ahí saboreando esta rica sopa y las vemos más adelante chicas si no lo dejen de ver miren mi gente así quedó la rica sopa de pescado miren qué rico ahí están unos camarones unas burritas y miren y ahí están las muchachas ya preparando ahí viendo qué plato es más hondo para para servir la sopa la sopa la sopa la sopa saluditos ahí al amigo jorge saluditos saludos al primo saludos ahí a él y saluditos ahí a la amiga Anayasi Castillo a la amiga Alma López allí saluditos y este muchas bendiciones allí para los que siempre los ven y pues no comentan y ahí recordándoles que dejen su manita y su like y pues su comentario y muchas gracias por lo que dejen ahí su manita y qué pancho mamá jugando están jugando están los niños sí ese es Islama este es de la Gisela vaya si la Gisela se merece ahí unos cuantos pescaditos porque ya agarro unos varios no uno varios varios miren este es de Benjamín ya es que no dice que no le gusta el pescado pero si quieren echarle uno le echo de uno atajada uno, dos tantos animales negritas de la mocha igual a yo se va a enamorar se va a enamorar sí y yo voy a de gritar aquí este es el de la Gisela este es el de mi esposo ay yo voy a comer ese y este y le voy a la Andrea este va a ser el de la Andrea este es el mío sí y a los pichos sí ahorita aquí este es el de la Andrea para todos alcanza que sea poquito pero que para todos alcanza ahorita voy a sacar yo es suyo sí y me voy a comer uno este ya a mí se me olvidó mandarte un mensaje Gisela para que trajera limones limón ay no es que es que por Dios miren ahí están cuatro platitos porque miren que aquí les vamos a dar a los niños también sí a los niños que son los de nosotros así que nosotros desde un pescado sacamos mucho no pero es que no ha quedado ni vacío no también su ortizita y de Benjamín porque a él casi le gusta más la copa sí él él va este a allá al mar la verdad y él lo come la verdad que nosotros le decimos que ni vaya porque nosotros a mí no me gusta el pescado casi del que él trae entonces le digo yo para qué se vira a molestar si ninguno pero un día voy y se me llevas tu mamá así sí porque el pescado ese no me gusta pues sí porque nosotros no lo martirizamos porque al cabo imagínense él solo se come la sopa sí yo le digo no vaya porque bueno yo sí como pero tanto pescado pues la verdad a mí no me gusta si ahorita voy a comer porque es sacrificio de todas estas mujeres bueno pues ahí Gisela pero va a comer o te vayas a sentar ya vámonos para adentro vámonos para adentro bueno miren pues ya está servida aquí la comida miren esta ahí está de la Gisela este es de mi mami este es el mío y pues este es de José y pues ya a comer va así que pues los vemos hasta un próximo video esperando les haya gustado y los vemos hasta un próximo próximo chau ¡Gracias!